Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de DiscoDuroRoyer. Continuamos con las tareas de desarrollo web en torno a servidor, de segundo de DAW, y lo que vamos a hacer es la tarea 4. En esta tarea vamos a trabajar sobre todo con el tema de sesiones. Y creo que también es interesante porque vamos a ver el tema de Bootstrap y Fonaweson, pero eso seguramente lo hagamos en una segunda parte. Primero me voy a centrar en lo que viene siendo el PHP como tal, vamos a hacer un formulario mega sencillo y luego lo mejoraremos con Bootstrap. Dice, tienes que programar una aplicación web sencilla que permita gestionar una serie de preferencias de usuario. Primero, la aplicación se dirá en dos páginas. Tenemos preferencias, que permite al usuario escoger preferencias y las almacenará en la sesión del usuario. Que como veis es un pequeño formulario, luego le daremos sus estilos y sus cosas. Y dice que mostrará un desplegable para cada una de las preferencias, el idioma, el perfil y la zona oral. Luego nos meteremos en los casos. Luego tiene un botón que se llama establecer preferencias y otro que ponga mostrar preferencias. Dice, el botón almacenará, aquí no dice cuál, almacenará las preferencias en la sesión del usuario y volverá a cargar la misma página, en la que mostrará el texto de preferencia de usuario guardada. Una vez establecida, debería estar seleccionado por defecto en los tres cuadros desplegables. Es decir, que si yo selecciono, por ejemplo, perfil público no, cuando recargue debería estar marcado. Dice, el botón establecer preferencias, llevará a la página a mostrar. Aquí creo que hay un pequeño error, porque este no tiene sentido que ese sea establecer preferencias, será mostrar preferencias. Yo lo he puesto así. Y luego tenemos el de mostrar PHP que dice, debe mostrar un texto con las preferencias que se encuentran almacenadas en la sesión del usuario. Además de la parte inferior, tendrá un botón de borrar y otro que ponga establecer. Algo muy sencillito. Esto no es un formulario entre comillas, pero no es algo que nosotros tengamos que tocar. Luego dice que el botón borrará las preferencias del usuario y volverá a cargar esta misma página. En la que se mostrará preferencias borradas. Y una vez borradas, se debe comprobar que sus valores no se muestran en el texto de la página. Fijaos que pone como que no se ha establecido. Y luego, si tenemos que borrar y no hay nada, pues tenemos que indicarse. ¿Vale? Nada más. Y del botón de establecer, volverá a preferencias PHP. Y se valorará el uso de bootstrap y funabozón para los estilos. Como he dicho, vamos a empezar simple, sin nada de estilos, nada de bootstrap, nada. Eso lo vamos a hacer a par. Vamos a hacer un formulario muy sencillo. Muy sencillo. Y le vamos a poner esos select, en este caso los dos botones. Y vamos a hacer lo del tema de la sesión. Vamos por ahí. Bien. ¿Qué tengo yo de primeras? Recordad que esto lo estoy haciendo en un SAMP. Así que tenéis que tener el vuestro propio. O el propio de cada sistema operativo. El que queráis. Y tengo dos ficheros. Mostrar PHP y mostrar PHP. Podéis poner, si queréis, luego un fichero aparte. Por si no queréis usar bootstrap. Pero, en principio, con bootstrap tenemos todo lo necesario. No vamos a necesitar nada de fuera. E importante. No es necesario que sea exactamente igual. No os matéis con, es que este borde no es igual. No sé qué. Se tiene que ver parecido. Aunque se haga parecido, es suficiente. Bien. Vamos a empezar. En preferencias. Vamos a poner un h3 con buenas preferencias. Luego, la parte de HTML seguramente cambia. Tenéis que tener eso en cuenta. Vamos a poner un method. Pod. Igual. A post. No le pongo el action. Porque, como tenemos dos acciones. Pues, no lo voy a mandar siempre a un sitio. Entonces, según. O se va a quedar la página o se va a ir a mostrar. Vamos a empezar con los select. Vamos a ponerle, en este caso, pues, idioma. idioma. Y aquí le vamos a poner las opciones de, en este caso sería inglés. inglés. Y español. español. Vale. Tendríamos inglés, español. Hemos dicho. Vamos a poner esto aquí. Para que pueda girarme y verlo. Pues, no estará abriendo y cerrando. Tenemos perfil público. Vamos a ponerle. Perfil. Esto es tu perfil. Y tendríamos un sí. No. Sí. Esto es que sí. Esto es que no. Y ya está. Y luego tenemos zona horaria. Zona horaria. Y lo tenemos así. Vale. Zona horaria. Y tenemos. GT. Voy a poner. GT. GT. GTM. No. GMT. Menos 2. Y así. Con cada uno de ellos. Lo voy a poner aquí. Sería Menos 1 Más 1 Más 2 Más 1 Más 2 Una cosa así Y vamos a poner dos botoncitos Por cierto esto Esto vamos a ponerlo Minúscula Vamos a poner dos botones Vamos a ponerle Button submit Le vamos a poner un name El primero es mostrar Sería Vamos a poner un name mostrar Creo que es mostrar preferencias Y el otro es establecer preferencias Establecer Establecer Entonces una vez hecho eso Nosotros aquí Con php Tendremos que Cuando se dé uno de los botones Recargará Entonces le diremos Le diremos Si existe Vamos a decir Este mostrar Lo que haremos será Pues irnos a mostrar Que esto se hace Fácil con Location Mostrar Mostrar Punto php Y si no Nos tenemos que quedar En la misma página Esto lo voy a copiar Y este se establece Y lo que voy a hacer es Abrir siempre Sesión Sesión start Lo encuentro Aquí está Abro la sesión Porque si no hacéis eso No va a funcionar El tema de la sesión Y lo que vamos a hacer es decir Sesión Vamos a coger Por ejemplo El del post Y le vamos a llamar Idioma Que bueno Este es este Tiene que coincidir El de la sesión Podéis ponerle el que queráis Pero para hacerlo más sencillo Pues le vamos a poner el mismo Entonces por ejemplo Aquí podemos poner Perfil Perfil Y este es Zona oral Recordad que tiene que coincidir Con el nombre El de la sesión De igual Ahí lo tendríamos ya Seteado Y luego cuando borremos Pues tendremos que eliminar Estos Etcé Vamos a ponerle también Una variable Como Por ejemplo Le vamos a llamar Subces Le vamos a poner un true Simplemente Para que cuando Este bien Porque esto nos va a hacer falta Después Vamos a abrir Aquí un php Y diremos Si existe O está seteado Su c Porque no va a estar siempre Pues Da igual que sea true Simplemente Con que esté seteado Si está seteado Lo que vamos a hacer Es mostrar Ese texto Que nos decía De preferencia No sé como lo ponía Preferencias Ponía Preferencias de usuario guardadas Preferencias de usuario guardadas Eso Perfecto Vamos a hacer una pequeña prueba Vale Cuidado Que aquí Se me ha olvidado el punto y coma Vamos a probarlo Simplemente esta parte Vamos a probarlo Para eso Claro Lo tenemos así Súper sencillo Y vamos a poner Español Que no Y gtm Si yo le doy a establecer preferencias Fijaos que se guarda Claro ¿Cuál es el problema? Que esto No se marca Como podéis ver ¿No? Es decir De esto debería estar en no Esto debería estar aquí Etc Y si yo me voy aquí Me voy a mostrar Vale Eso está bien Esto No es bueno darle Así que vamos a hacerlo Lo único que vamos a hacer ya Es lo de marcarlo En caso de que esté seleccionado Y ya está Para eso Que es un poco tosco Lo que vamos a hacer Pero Para esto Realmente no hay mucha cosa Vamos a ponerle En cada una de las opciones Decirle Si está seteado El dólar sesión De ese Pues el que estamos buscando ¿No? Y Este mismo Es igual Pues al que Estamos mirando Que en este caso Por ejemplo Sería inglés Pues le vamos a decir Esto es como si fuera Smith ternario Le voy a decir Select Y si no Pues null Tenemos esto Nos falta Poner aquí un eco Y ahora sería Hacer Prácticamente lo mismo Cuidado Que aquí esto me lo comió Vamos a hacer Esto En el resto Entonces sería Aquí idioma idioma es igual Aquí sería Español Y ahora sería Lo mismo Sería esto por aquí Aquí sería Perfil 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 Aquí es si No Vamos por aquí Esto por allá Vale Y aquí Zona horaria Este es el Id Pero coincide con el Name Así que no pasa nada Zona horaria Zona horaria Y aquí sería Gmt Menos dos Voy copiando esto Y lo voy adaptando Rápido Este es Este Este es uno Este es más uno Y este es más dos Perfecto Vamos a probar Y fijaos que ahora Al recargar Si me lo ha seleccionado Lo que teníamos Voy a poner Inglés Voy a seguir poniendo Que no Y este es más dos Si le doy a establecer Fijaos que se mantiene Si yo esto Me lo volviera a ejecutar O voy a poner Otra pestaña Fijaos que se mantiene ¿Por qué? Porque está seleccionándolo Si nos fijamos aquí En inspeccionar Fijaros que En esa opción En concreto Se le ha puesto El select Así que lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente vídeo Vamos a ver El tema de las preferencias Así que nada más Y continuamos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!